La UNCE vive un momento electoral y toda la comunidad es protagonista. Regidos por el principio de la autonomía universitaria, los miembros que integran la institución tendrán la posibilidad de elegir este 8 de noviembre a las autoridades universitarias de los próximos cuatro años. Bueno, lo principal es la expectativa que uno tiene en estas elecciones, por supuesto. Es una renovación total de las autoridades de la universidad. Y, por supuesto, no solo la expectativa por el resultado de la elección, sino también por lo que nos espera en los próximos cuatro años de la vida institucional de esta universidad. Realmente es un día donde uno se siente bien, porque hay un libre ejercicio democrático, primero, para elegir, con total libertad, con total independencia, y que hasta el momento de recorrer la universidad, un desarrollo como tiene que ser, con mucha tranquilidad, con la gente, por supuesto, la comunidad universitaria, con mucho más expectativa que quienes estamos en la gestión actualmente o somos candidatos. Así que esperamos que la jornada de hoy termine así, sea una jornada finalmente en la cual todos podamos festejar el triunfo de la democracia en la universidad, uno de los ámbitos más plurales que hay en nuestra sociedad. Así que agradecerles a todos los que integran la comunidad universitaria que hayan venido y que todavía continúan viniendo a participar de esta elección. Es fundamental la participación. En ese sentido, el reconocimiento hacia todos los compañeros y colegas de la universidad. y para quienes son candidatos en esta oportunidad, desearles el mayor de los éxitos. Elecciones 11-2017. Hoy decidimos la universidad de mañana.